No creas nada, nada de lo que aquí se dice a menos que lo compruebes por ti mismo Cuando buscas llenar tu vacío interior nunca te sientes realmente satisfecho O haces otra persona la fuente del amor que anhelas con impetencia O culpas a alguien o algo más por las cosas que sientes que le faltan a tu vida Victimidad en cualquiera de los dos escenarios has tomado una experiencia interna como la experiencia de amor o paz Y la externalizaste asignando efectivamente a otros el control sobre tu vida Estás de vuelta a donde empezaste buscando amor y completarse en todos los lugares equivocados Recupera tu poder, posee tu singular experiencia de vida Y ábrete al amor dentro Cuando tomas la responsabilidad por como apareces en el momento presente Entras en tu soberanía como un ser humano Empoderado, integrado, divino, conectado, caminando por esta tierra Cuando puedes encontrarte a ti mismo sin expectativas Y simplemente relajarte, ¿quién eres? Aquí y ahora Otros son liberados para hacer lo mismo No creas nada, nada de lo que aquí se dice a menos que lo compruebes por ti mismo Me dijo Alejandro Jodorowsky, la poesía no es un instrumento del intelecto Es decir, tu pluma no es tu cerebro sino tu corazón encerrado en esta pared Calor, envuelto en frío, pataleo como un niño desnudo ante el abismo Fuera es lo que yacía adentro, me arrastra hacia mí mismo Hacia esa vaca humanidad en la cual yo me disuelvo Elige como pareja a alguien mejor que tú No necesitas a alguien que te quiera tal y como eres Necesitas a alguien que te ayude a crecer día con día El amor verdadero es la admiración Por eso la pareja que escojas debería tener aquellas cualidades que a ti te falten Si los dos están comprometidos con ayudar al otro a crecer Asumirán los periodos tormentosos de toda relación Como oportunidades de crecimiento a moto Por eso la persona correcta para ti no es solo la que te acepta Sino la que te hace desarrollar tu máximo potencial en esta vida No creas nada, nada de lo que aquí se dice A menos que lo compruebes por ti mismo No creas nada, nada de lo que aquí se dice A menos que lo compruebes por ti mismo No hago nada con mi vida, excepto rapear, romantizar, drogarme, follar y deteriorarme Con maldita indecisión No hago nada con mi vida, excepto rapear, romantizar, drogarme, follar y deteriorarme Con maldita indecisión Solo aquellos que aman de verdad y aquellos que son verdaderamente fuertes Pueden sustentar su vida como un sueño Habitan su propio encantamiento La vida les arroja piedras pero a su amor cambia esas piedras por flores del descubrimiento Personas como tú enriquecen los sueños del mundo y esos sueños pueden crear historia Personas como tú sin darse cuenta Transformas cosas Protegidas por sus propios cuentos y hadas por su propio amor No creas nada, nada de lo que aquí se dice A menos que lo compruebes por ti mismo No creas nada, nada de lo que aquí se dice A menos que lo compruebes por ti mismo No hago nada con mi vida, excepto rapear, romantizar, drogarme, follar y deteriorarme Con maldita indecisión